Sociales, programación continua. Escúchanos por www.glamayenmedioradio.com Síguenos en nuestras redes sociales como Glamaradio en Facebook, en Instagram como Glamaradio 2021. Descarga la aplicación desde Play Store. Creación de spots publicitarios y activación comercial para tu negocio. Porque tu voz merece un espacio. Glamaradio. ¿Qué tal amigos de las redes sociales? Gracias por seguirnos a través de Glamaradio. Porque tu voz merece un espacio. De igual manera les queremos agradecer el favor de su atención al seguirnos a través de Visión de la Noticia. Y pues bien amigos, esta tarde es una tarde calurosa, rica, donde pues se ve también el gran ambiente que se está llevando a cabo en torno al momento electoral. Y pues esta tarde tenemos como invitados a unos grandes amigos del municipio de Ecatepe. Pero antes de entrar en materia, le quiero dar la más cordial bienvenida a mi compañero y amigo Efren Galván Sánchez, director general de Glamaradio, aquí presente. Muy buenas tardes, Efren. Hola, ¿qué tal a todos los que nos están empezando a sintonizar a través de Glamaradio, Visión de la Noticia? Mi querido Rafael Martínez, muy buena tarde. Como dices, calurosa. Y bueno, pues ya qué se puede decir en una recta, pues casi final de esta situación de, pues en busca del voto, de que haya un cambio. Y bueno, pues tenemos el día de hoy como invitados, bueno, pues a los amigos de, pues el PRD principalmente. Y bueno, pues candidato a, a ver si no me equivoco, candidato a diputado local, distrito 42, estamos correcto. Correcto. Rubén Guerrero de León, ahí está y nuestro amigo. Nuestro querido amigo, ya conocido de mucho tiempo, Salvador Domínguez, un activista de allá de la quinta zona, que bueno, iremos platicando. Pero ahorita les damos la cordial bienvenida al amigo Rubén. También sabemos que tiene una encomienda muy, muy fuerte, digo, a final de cuentas en estas elecciones se busca ya un cambio real, porque Catepeda ha sido uno de los municipios severamente castigados por, por aquellos que vendieron la falsa ideología de la esperanza de México, pero pues creo que la esperanza nomás se quedó en seguir esperando. En eso, en esperanza. Y bueno, pues a ver, Rubén, platícanos, ¿quién es Rubén en tercera persona? Porque mucha gente de, bueno, el municipio, ya lo comentamos, más grande del país, este, y a veces muchos no te conocen, no te ubican. ¿Y cómo sería que Rubén se presentara en tercera persona para que la gente te vaya conociendo, para que la gente vaya, pues, ubicándote? Ya, este, para muchos ya has caminado, ya has hecho un trabajo, pero para los que a lo mejor nos están empezando a visualizar, ¿quién es Rubén para Rubén? Pues mire, Rubén es una persona que empezó hace 28 años a trabajar socialmente en Ecatepec. La mayor parte de mi vida la he dedicado al servicio social. Hemos caminado todos los rincones de Ecatepec prácticamente. No nacimos en Ecatepec, pero llegamos ahí muy jóvenes, de niños, literalmente, a vivir a la Nueva Aragón y después al Renacimiento de Aragón. Y hace 11 años tomamos la decisión de fundar una fundación ahí en Ecatepec. Y a través de este trabajo social, que ya estaba muy encaminado a lo social y a lo político, fuimos los asesores del primer síndico en Ecatepec en la administración del 2009 al 2012. Y arrancamos con la fundación a partir del 2013. El año pasado solamente, el año pasado dimos casi 18 mil servicios, de todos los servicios que da la fundación. Entonces, eso nos acredita como personas que hemos estado del lado de la sociedad permanentemente, trabajando y dándole resultados a la gente. En muchas, en muchas obras, en muchos servicios. Y ahora nos dan la oportunidad de ser los candidatos postulados por el PRD, pero encabezando la alianza en el Distrito 42. El PAN, el PRI, el PRD y Nueva Alianza. Tenemos amplias posibilidades de ganar y en ese sentido vamos a dar un resultado positivo para la gente de Ecatepec. No puede ser de otra manera. El Ecatepec ha sufrido estos seis años como nunca antes había sufrido el Ecatepec. Tenemos los peores gobiernos municipales encabezados por estos gobiernos emanados de Morena. Literalmente han llevado al desastre en obra pública a todo Ecatepec. No hay un rincón de Ecatepec que se salve por el mal estado de sus calles, de sus banquetas, de sus drenajes, de sus pavimentos, áreas verdes olvidadas totalmente. Nos venden nuestra propia agua. La sacan de nuestros pozos y nos la venden. Hace seis años teníamos la fortuna todavía de tener agua entre tres y cuatro días en nuestros hogares por la red hidráulica. Llegaron estos señores y nos la quitaron, pero nos la venden. Se hicieron millonarios con el comercio del agua, con el huachicoleo del agua, en perjuicio de las familias de Ecatepec, de su economía y de su bienestar. Es una vergüenza lo que hicieron estos gobiernos de Morena con el tema del agua y la seguridad sobre todo. Aquí, Rubén, comentas que llegaste a la Nueva Aragón y de ahí a Renacimiento. A Renacimiento de Aragón. Fíjate que estas colonias, la Nueva Aragón es una de las añejas ya de muchísimo tiempo y conoces perfectamente las carencias que todas y cada una de las comunidades de ahí que comprenden el Distrito 42, enclavado dentro de la quinta zona. Y lo ha marcado principalmente con este actual gobierno, como lo acabas de comentar, que ha sido uno de los peores. Dentro de tu recorrido o tu caminata, porque nos imaginamos que estás ejerciendo una campaña de tocar puertas, de tener directamente el trato con la ciudadanía, ¿tú cómo has percibido a la gente cuando te saluda, cuando te va tu encuentro o tú caminas hacia ellos? Mire, le voy a contar la historia desde hace seis años. Hace seis años fui candidato suplente a la diputación de este distrito del 42. Legítimamente ganaron la elección hace seis años, sin ningún pero, y en ese sentido reconocimos la derrota y el triunfo de ellos. Tristemente, hace tres años no ganaron la elección, la compraron. Compraron miles de votos en Ecatepec. La gente que nos escucha de Ecatepec sabe lo que pasó hace tres años. Les prometieron dinero a cambio de su voto y aprovecharon la inmensa necesidad de la gente y estas personas vendieron su voto. Y se cotejó perfectamente la siguiente semana después de la elección. Hubo manifestaciones en Ecatepec contra Morena porque no les pagaron el voto. Los engañaron. Bueno, la gente vendió su voto, es algo ilegal, pero en el pecado llevaron la penitencia porque no les pagaron a muchos de ellos el voto. El agua valía 120 pesos, mil litros. Ahorita vamos en 220, 250 pesos. Ah, caray. Sí, en perjuicio de la gente. Y ahora que estamos haciendo toque de puertas recorriendo las comunidades de todo el Distrito 42, de cada diez puertas que tocamos, nueve están hartos de estos gobiernos municipales emanados de Morena. De sus diputados locales, que no los conocen más que en una lona, de sus diputados federales, todos emanados de Morena, y que nunca se pusieron de acuerdo para llevar a buen término las necesidades de Ecatepec. Porque entre el presidente municipal, Fernando Vilchis, y todos los diputados locales y federales, nunca hubo un acuerdo para llevar a buen término las necesidades de Ecatepec. Lejos de trabajar de común acuerdo y en beneficio de la gente, cada quien veía por sus intereses personales. Sí, trae una disputa interna entre ellos. Bueno, el cabildo. Este señor, Fernando Vilchis, saca a los regidores del Palacio Municipal y los lleva lejos del Palacio Municipal. Los cabildos, hasta donde sé, no se han reanudado, siguen siendo a distancia. No hay acuerdos, no hay una lógica administrativa en estos gobiernos municipales de seis años en Ecatepec. Es una vergüenza. Tenemos la obligación como políticos de llegar a acuerdos en beneficio de la gente que nos ha elegido para los cargos de elección. Esto no puede seguir pasando. Bueno, esta parte, como lo comenta, mucha gente aún todavía, de repente, no sé si te pasa, Rubén, que te piden cosas como si tu cargo fuera ser presidente municipal, siendo que vas a ser diputado local. Digo, vale la pena mencionarlo porque mucha gente pide, es que hay que bachar, hay que hacer muchas cosas, pero hay que tener en cuenta una realidad, que a veces el trabajo de un diputado local es totalmente diferente a lo que podría ser un presidente municipal. Ahí, volvemos, sí las carencias y sí las necesidades son básicas para la población, pero tú les aclaras que al final de cuentas vas a tener que hacer un trabajo como diputado local, no como presidente municipal, que a veces, bueno, pues mucha gente te pide muchas cosas y lo hemos visto con muchos candidatos que llega a la gente y les piden como si fueran candidatos a presidencia municipal y no es así. En tu caso, ¿cómo lo asimilas o cómo lo transmites a la gente sobre ya propuestas básicas que a lo mejor tú ya estás trabajando en ellas? Mire, es muy importante aclarar estos temas. Un diputado local tiene dos funciones constitucionales básicas, legislar, pero la otra y muy importante es aprobar el presupuesto que se ejerce en los municipios. En este sentido, le vamos a ayudar a nuestro amigo Isidro Moreno, que va a ser el próximo presidente municipal de Ecatepec, a incrementar el presupuesto del municipio. Ecatepec realmente tiene tres millones y medio de habitantes, falso que tenemos un millón ochocientos mil, falso. Somos tres millones y medio de habitantes. En función de eso, debe de asignarse un presupuesto para que alcance para toda la obra pública y los servicios que el municipio debe de otorgar. Ecatepec ahorita tiene un presupuesto de siete mil doscientos millones de pesos. ¿Cuántos deberíamos de tener? Más de quince mil millones para satisfacer las necesidades de la gente de Ecatepec. Como diputado local, vamos a incrementar el presupuesto de Ecatepec para que Isidro Moreno cumpla con lo más indispensable y urgente que necesita la gente de Ecatepec. Agua, drenaje, pavimentos y recuperación de espacios de áreas públicas, de las áreas verdes. Entonces, tenemos que ayudarlo porque de otra manera no va a pasar. Tenemos una excelente relación todos los candidatos que vamos por la alianza y con nuestro presidente municipal, nuestro candidato a presidente municipal y tenemos muy claro lo que se tiene que hacer para ayudar a Ecatepec. Desde las diputaciones federales y las diputaciones locales. Vamos a incrementar el presupuesto de Ecatepec para sacar adelante todo el rezago de seis años que ha tenido Ecatepec. No es posible que en seis años no se hayan hecho obras públicas en beneficio de la gente. El atraso, el rezago en el pavimento, en el drenaje, en el agua, la inseguridad. En cuanto Isidro Moreno, sea nuestro presidente municipal, va a implementar planes de trabajo con nuestro futuro jefe de gobierno de la Ciudad de México, con Santiago Taboada. Vamos a blindar Ecatepec y vamos a tener la policía más eficiente del Estado de México en coordinación con la Ciudad de México. Somos frontera con la Ciudad de México. Santiago Taboada e Isidro Moreno van a ser equipo en el tema de seguridad. Vamos a blindar Ecatepec. Vamos a recuperar la tranquilidad de las familias. Y todo esto va a estar soportado por una legislación correcta en el Congreso local, que es donde nos toca trabajar. Pero tenemos que hacer un trabajo en conjunto. Alguien o una sola persona jalando para un lado y el diputado federal para otro y el diputado local para otro, eso no le da beneficios a la gente. Tenemos que hacer equipo los diputados locales, diputados federales. Entonces, nuestra candidata al Senado, Brenda Alvarado, nativa de Ecatepec de Morelos, va a ser la primera mujer que llegue al Senado por voto directo y nacida en Ecatepec. Esa es una gran ventaja que vamos a tener y que va a tener Isidro Moreno, que está rodeado de amigos que le vamos a ayudar a tener más presupuesto. Y él, que es una persona sensible, capaz, ha sido diputado local y diputado federal, regidor, tiene la experiencia y la sensibilidad para sacar adelante Ecatepec. Lo he dicho por lo menos en dos ocasiones. Isidro Moreno va a ser el mejor presidente municipal que haya tenido Ecatepec. Verán cómo no les va a fallar. Y desde lo que nos toca a nosotros, que va a ser incrementar el presupuesto del municipio de Ecatepec, otra de las propuestas que traemos es vincular el deporte con la cultura. Nos vamos a poner como meta que en las áreas deportivas del Distrito 42, recuperar los espacios para el deporte, pero vincular el arte y la cultura con las mismas instalaciones. ¿Y cómo va a ser esto? Sábados y domingos y días festivos vamos a traer artistas urbanos, teatro al aire libre, gente que toque instrumentos musicales. Van a ser dos horas de esparcimiento para las familias, pero para los jóvenes, los niños y los adolescentes. Cultura. Vamos a implementar clases de música y de teatro. Y vamos a salvar a nuestra juventud. Están totalmente metidos en el celular, porque no tienen en su espacio, en su tiempo, otra cosa que les llame la atención. Yo estoy cierto que si lo implementamos estos programas, vamos a tener artistas de Ecatepec. Que hay muchos, hay gente muy talentosa en Ecatepec. Pero, sobre todo, como acabas de comentar, Rubén, hay que darle mayor empuje a los jóvenes y apartarlos de… Pues es un vicio ya el celular, que desgraciadamente en lugar de abonar en favor, pues los ha venido minorizando en todas las cuestiones. Aquí tu proyecto o la visión que ustedes tienen, pues sí es con carácter de urgente, de que se tiene que echar a andar, porque desgraciadamente la juventud no va muy lejos. Ahora ya con esto de los dichosos programas sociales que se les da a los que ni trabajan ni ni estudian, y es estarles fomentando mayor este, en pocas palabras, huevonada, ¿no? Ser holgazanes y nada más atendidos. Su proyecto se escucha interesante y pues es realmente lo que requiere la sociedad. Mayor apertura para las artes, la cultura, el deporte, pero principalmente abonarle en favor de las áreas recreativas que no estén en abandono, porque ahora si recorres los centros deportivos, están en las ruinas, son basureros. Hasta los bajopuentes que en algún momento, bueno, pues ves que hicieron ahí abajo de los bajopuentes, de la gran mayoría de avenida central, bueno, pues zonas de esparcimiento, de ejercicio y todo eso, y bueno, pues vemos que en su gran mayoría han sido pues vandalizados, se ocupan por personas que, pues, ¿por qué no decirlo? Pues hacen actividades negativas y ya no va tanto la gente a esos bajopuentes. Entonces, es una buena propuesta lo que están manejando. Ahora, una situación, pues yo creo que bastante importante, como lo comentas, el agua, el talón de Aquiles de Catepec, y es cierto, qué ironía que teniendo pozos, no recuerdo, alguien nos había dado el dato de cuántos pozos había en Ecatepec, y están siendo huachicoleados, han sido vendidos a la misma población y la línea del agua, pues ya está echada a perder, por lo mismo que no hay este fluido de agua, pues todo eso no va, iba a decir, va a votar después, no, ya no va a votar después, ya está el problema que, desgraciadamente, pues la gente tiene que estar, pues, ¿cómo decirlo? No es, yo creo que sí es gastando, pero también invirtiendo, invirtiendo en una pipa que creo que se las dejan de ochocientos a mil doscientos pesos, y más aparte, este, el pago a allá, que es a pase, ¿no? De… A pase. A pase de trescientos y tantos pesos, haya o no haya agua, ¿no? Mire, hay que poner hincapié en este tema del agua. Hace seis años que teníamos tres o cuatro días de la semana agua y los que teníamos necesidad de comprar mil litros de agua valían entre ochenta y cien pesos. Ahora no hay ni un día de la semana agua en muchas colonias de la quinta zona de Catepec y para comprar mil litros de agua, las familias invierten hasta doscientos cincuenta pesos por mil litros. ¿Quieren pagar quinientos pesos en un año por mil litros? La gente me pregunta y yo les digo, a ver, ¿quieren pagar quinientos pesos por mil litros de agua? Voten por Morena. Eso va a pasar en Catepec si vuelve a ganar este partido de corruptos. Entonces, queremos salvar Catepec en el tema del agua, con Isidro Moreno no lo vamos a conseguir. Primero les vamos a quitar el huachicoleo del agua. Se va a acabar en Catepec el huachicoleo del agua. Vamos a tomar como gobierno municipal el control de estas válvulas. Se van a abrir porque las tienen cerradas y las colonias que se alcance a suministrar el agua por la red hidráulica, pues se va a minorar el problema en un porcentaje muy importante. Y todas las familias que necesiten agua, se les va a llevar a su casa con pipa gratis, sin distinguos y sin condiciones. Ahora, en estos momentos, ayer mismo estuvimos recorriendo la colonia Polígonos 2. Están tapizadas de lonas de Morena. La gente no quiere esas lonas. ¿Y sabe por qué las tienen? Porque si no tienen la lona, no les dejan mil litros de agua. El condicionamiento. Totalmente condicionado la repartición del agua en Catepec. Esta gente piensa que porque tienen inundado de Catepec de lonas, tienen votos seguros. Por cada lona que tienen puesta contra la voluntad de las personas, van a tener 20 votos en contra. Ya perdieron la elección en Catepec. Isidro Moreno va a ser el próximo presidente municipal. El Estado de México lo vamos a ganar. Y Brenda Alvarado va a ser nuestra próxima senadora. Y por supuesto que su servidor va a ser el próximo diputado local del Distrito 42. El compromiso que estamos adquiriendo es muy grande por las necesidades de la gente. Dicen que cuando tú lo cantas, estás obligado por doble a hacer lo que estás diciendo que vas a hacer. Sin lugar a dudas, vamos a ser los mejores diputados locales que haya tenido el Distrito 42. En beneficio de la gente de Catepec. No vamos a defraudar la confianza de la gente. Se han esperado mucho tiempo para que llegue alguien que sea de ahí, del Distrito. Que vivamos en el Distrito. No puede ser posible. Mire, nuestro diputado actual, Daniel Sibaja, hizo una campaña de tres, cuatro semanas, tomó el cargo, nunca más lo volvieron a ver y acabó como secretario de movilidad con la maestra Delfina. Nunca más se paró en Catepec. No sé quién sea el suplente. No se ha aparecido en ningún lado. En donde yo vivo, que es Distrito 17 Federal, está Guadalupe Román. Era, presidía la Comisión de Seguridad en la legislatura local. Fue alguna ocasión a la colonia CTM-14. Le pidieron cuestiones de seguridad y dijo que ella no era quien para tomar esas decisiones. Y salió corriendo de la colonia. Nunca más se volvió a parar. Es gente que no tiene sensibilidad política, que no conoce el territorio, que no le tiene amor a Catepec. Están ahí porque un personaje los ayudó a ganar. Pero este personaje ya se va. Se va para bien del país. Y Xochitl Galvez va a ser nuestra próxima presidente de la República. Vamos a ganar la presidencia. Y se va a dar resultados reales para la gente de México. Este país no aguanta seis años más con este modelo de gobierno a nivel federal. Xochitl Galvez es la solución para recuperar todo el territorio mexicano y conciliar a las familias de México. No es posible. Mire, hace siete años no utilizábamos el término Chairo. No lo conocíamos. No se utilizaba. Y FIFIS tampoco. Esa palabra de FIFIS fue en el tiempo de la revolución. Este señor trajo esas palabras para dividir a la sociedad. Muchas familias ya no pueden platicar de política porque terminan peleadas. Tenemos que ser amigos de todos. Nos tenemos que reconciliar. La política no puede dividir a la sociedad. La política tiene que unir a la sociedad y a las familias. Vamos por eso. Aquí no hay pleitos, no hay revanchismos. Aquí no le vamos a echar la culpa a lo que pasó hace 50 años. Vamos para adelante. Con esta gran líder que tiene México, Xochitl Galvez, en la presidencia de la República, seguros estamos que vamos a tener el mejor gabinete escogido por ella y gente especializada en cada una de las secretarías. No como ahora que un agrónomo esté en Pemex. No puede ser. Tienen que ser profesionales, tienen que ser brillantes en las áreas en donde van a desempeñar su labor. No puede ser que el presidente pretenda ser más inteligente que sus secretarios porque va a acabar haciendo el trabajo de ellos. No. Esa persona que ponga en cada una de las secretarías tiene que ser mucho mejor que nuestra próxima presidenta, Xochitl Galvez, para que le quite trabajo. Para que le ayude a dirigir a este país, vamos a tener la mejor presidenta en los zapatos de Xochitl Galvez. Tenemos que hacerlo de esa manera. Fíjate que en estas cuestiones, uno de los temas también primordiales que está manejando Xochitl Galvez es el tema de salud. Aquí simplemente nada más en el Estado de México, la crisis de salud, no nada más en el Estado de México, es a nivel nacional, pero repercute mucho aquí en el Estado de México porque es uno de los estados pegados a la Ciudad de México. El 50% de pacientes que requieren de alguna atención médica tienen que recurrir hacia la Ciudad de México para alguna atención. ¿De qué se queja todo el sector salud? Los médicos, enfermeros, todo lo que conlleva ahí a los centros hospitalarios. La falta de insumos, la falta de voluntad por parte de quien está al frente del sector salud de proveerlos de todo lo necesario para que tú como mexicano puedas tener una buena atención, atención de calidad, más sin encambio no la hay. ¿Tú desde el Congreso local te enfocarías a trabajar dentro de esos temas, principalmente para el municipio de Icatepec? Mire, la cuestión salud viene del ámbito federal. Cuando teníamos el Seguro Popular, los hospitales donde nos atendíamos con el Seguro Popular, ahí están. Los médicos, ahí están. ¿Qué era el Seguro Popular? Era dinero, era dinero, literal. Un hospital te atendía, ibas a servicio social, te ponían como beneficiario del Seguro Popular y te exentaban el pago. Pagabas muy poco, verdaderamente poco. ¿Qué? Pero era dinero. Pero este gobierno centralista y corrupto lo que hizo fue llevarse el dinero para regalarlo en personas que no hacen nada. Mire, algo que es lo más justo en la vida y de programas sociales es la pensión para adulto mayor. Estas personas mantuvieron este país durante 40 años. Es justo que se la retribuya con una buena pensión. Originalmente estábamos en 70 y más con Fox, que fue el primero que lo sacó. Después bajó a 68 y más, después a 65 y más. Vino este gobierno corrupto y la subió a 68 y más. Previo a la elección del 21 la bajó a 65. Le dan un uso faccioso a estos programas sociales. Xochitl Galvez lo va a bajar a 60 años, no se quitan los programas sociales, pero regresa el Seguro Popular. Y como es una decisión del gobierno federal y los recursos son federales, tengo la certeza de que Xochitl, cuando sea presidenta de este país, va a regresar el Seguro Popular. Las personas de la tercera edad que tengan su pensión no van a utilizar un solo peso de ese dinero para comprar medicinas ni pagar a médicos. Se va a regresar con todo el servicio médico. Y aunado a esto, si un hospital público no te da la atención, podrás irlo a tomar a uno privado y el gobierno pagará esa factura. Nunca más un mexicano va a pagar por cuestiones de salud que el gobierno no te las dé. Te vas a un privado y el gobierno va a pagar esas facturas. Esa es la solución, tener la protección desde el gobierno federal. Lo que nos toque a los estados, seguramente lo vamos a hacer, que va a ser menor a lo que debe hacer el estado en la federación. Qué importante es, como lo menciona, temas tan delicados, porque sí, la pensión, a lo mejor, como dice al adulto mayor, pues le ayuda, pero cae en enfermedad y ahorita la situación es de que ni con lo que le dan de la pensión, pues alcanza a pagar o el medicamento sale tres mil, cuatro mil pesos, ya quedó este… Ahí se quedó lo de tu pensión. Lo que se quedó lo de la pensión, más aparte de los servicios médicos. No, su patrimonio, su patrimonio. Su patrimonio. Vendían lo que tenían para sacar adelante una enfermedad de un abuelito, de una mamá, de un hijo. No puede ser que las personas, las familias pierdan su patrimonio para recuperar la salud. El gobierno federal va a cubrir todos esos gastos, porque es para lo que debe de estar el gobierno, para atender las necesidades de las familias de nuestro país. Qué importante es, bueno, pues precisamente tocar todos estos temas, tocar esos temas que vas a estar en lo local, perdón, en la cámara local, haciendo referencia a todos estos, pues yo creo que necesidades de los catepenses que a final de cuentas se acercan contigo y con muchos candidatos a querer buscar una opción diferente, a querer salir, volvemos desde lo federal, pues lo estatal y lo municipal, que creo que Catepec sí ha tenido, como lo comentas, pues este gobernante de pésima calidad. Entonces, eso es lo que principalmente los que se acercan contigo te lo están pidiendo. Pero qué más te piden ya sectorizando ahí en 42. Sabemos que vas a trabajar para todo Catepec y todo el Estado de México, pero ya sectorizando, como dices, lo más álgido es agua y seguridad. En cuanto a seguridad, seguridad para la comunidad y a veces cuidándose de las mismas autoridades, porque ya no es, a veces dicen, bueno, pues el que me roba sé que me va a robar, pero se supone que las autoridades te tienen… Ahora son las que te roban. Sí, te tienes que cuidar. Le voy a comentar. Las tres propuestas que traemos. La primera es incrementar el presupuesto. La segunda, vincular el deporte con la cultura. La tercera, tenemos que innovar en la captación de agua de lluvia. Vamos a hacer cosas diferentes para que tengamos resultados diferentes. Si seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener el mismo resultado. Ahí vamos a traer algo muy importante en temas de captación de agua de lluvia, potabilizar el agua y meterla a la tubería. Ahí hay créditos que, por cuestiones de derechos humanos, organismos internacionales apoyan en cuestión de derechos humanos, y el agua es un derecho humano. Ahí traemos un proyecto importante, pero en seguridad. A ver, el monopolio de la fuerza se ejerce por el Estado. El monopolio de la fuerza la ejerce el Estado. No es posible que este gobierno haya dejado manga ancha a los criminales con su famosa estrategia de abrazos y no balazos. A los criminales se les tiene que someter con el poder del Estado. Aquí no hay negociación. El Estado es el que tiene el monopolio de la fuerza. Y ahora el crimen organizado ha avanzado hasta en un 40% del territorio nacional. Me queda claro que la política de seguridad pública de Xochitl Galvez va a sacar a bien este problema de inseguridad a nivel federal. Tendrá que haber mucha coordinación entre policías estatales, municipales y federales. El mando civil tiene que ser en la Guardia Nacional, pero algo muy importante, regresar a nuestro ejército, a los cuarteles. No es posible cómo se le ha faltado el respeto en seis años al ejército. Antes veías al ejército y era respeto para toda la gente. Ahora han inguneado a nuestros soldados y a nuestros marinos. Y ahora resulta en alguna burla, ¿no? Claro. Y esto ha sido por la política del que está viviendo en Palacio Nacional. Hay que dignificar a nuestras fuerzas armadas. Sí las debes de sacar en casos extraordinarios a combatir cuestiones de inseguridad pública, pero regresarlas en cuanto esté liquidada la situación de urgencia. Utilicemos a las fuerzas armadas en cuestiones extraordinarias y regresemoslas a los cuarteles. Dignifiquemos la calidad de vida que le damos a nuestros soldados, a nuestros marinos, que son gente de primera. Son gente de nosotros, son nuestros familiares. Muchos de ellos están vinculados con familias de nosotros. No es posible que les falten el respeto como se nos están faltando en esta administración. Es una tarea que Xochitl Galvez me queda claro que lo va a hacer y que cuando tengamos una coordinación entre la Policía Estatal Municipal y la Guardia Nacional, que se les pague bien a las policías estatales y municipales, que se les equipe, que se les entrene y que tengan control de confianza, ¿no? Tenemos que hacerlo. Ecatepec sufre mucho de esto, ¿no? De la inseguridad. ¿Por qué? Pues porque mandaron a los policías a ver qué vecino estaba abriendo su banqueta. Pero olvidaban cuidar a las mujeres que salen a trabajar temprano y regresan tarde y son víctimas de la delincuencia. Especialmente las mujeres han sufrido mucho estos seis años en Ecatepec porque los índices de violencia se han desatado en contra de nuestras mujeres, que son las que llevan el sustento a sus casas, trabajan en el hogar, trabajan fuera de él y encima están inseguras. Y la autoridad municipal de Ecatepec principalmente las ha olvidado. Y el gobierno federal, que se decía feminista, ataca a las mujeres. No puede ser posible. Tenemos que dignificar la vida de las mujeres en nuestro país y en Ecatepec principalmente. Fíjate que es un tema bastante álgido y como lo comentas, Rubén, sí se ha incrementado y Ecatepec, bueno, pues es ya… Pues yo creo que después de… Ay, no recuerdo el estado, Rafa, recuérdame, que tiene el mayor número de feminicidios aquí en Ecatepec después de… Ustedes son de Chihuahua. De Chihuahua. Chihuahua que Ecatepec está haciendo pues un número bastante alto, ¿no? Y bueno, pues esa es la situación. No, y la situación ahorita que permea demasiado es la alta delincuencia en torno a la extorsión. La extorsión se ha magnificado pues a más del 100 por ciento. Ya cualquier comerciante que quiere vender su chicle, su producto, pues tiene que entrarle con tanto, ¿eh? Y a veces luego resulta de que pues son los mismos del sistema los que están en complicidad con la parte de delincuentes, ¿no? De extorsionadores son los que están manejando eso. Entonces la población se… está en un estado de indefensión la cual que pues sí se requiere que se trabaje pues más para que pues tenga mayor confianza el ciudadano pueda trabajar libremente y pues su economía no se vea mermada. Digo, porque a final de cuentas o trabajas para comer o trabajas para pagar la dichosa extorsión, ¿no? Mire, lo que vamos a hacer en Ecatepec con Isidro Moreno como presidente municipal es poner en orden a la policía. La gente va a estar más segura en Ecatepec. Vamos a tener la mejor policía del Estado de México en coordinación con la Ciudad de México con Santiago Taboada e Isidro Moreno van a tener ahí una comunicación muy estrecha. Tendremos que blindar Ecatepec. Algo muy importante. Hace tres años en Ecatepec todos los partidos fuimos postulando cada uno a sus candidatos. Ahora vamos todos juntos. No hay manera de que nos ganen la elección. Les vamos a ganar la elección. La gente aprendió hace tres años que vendiendo su voto no es la solución. Lo van a pagar. Quizás sea la última oportunidad que tengamos de tener candidatos de oposición. Si no sacamos a estos delincuentes del gobierno federal, del gobierno municipal, quizás sea la última oportunidad que tengamos de tener candidatos de oposición. Pero lo vamos a conseguir. Yo estoy plenamente seguro de que eso va a suceder. Y algo muy importante. Todos los partidos pusieron de su parte para conciliar los intereses de cada partido. Y afortunadamente para nosotros nos postulan en la alianza propuestos por el PRD en el Distrito 42. Hemos trabajado mucho acá. El PRD toma la decisión de postularnos. Pero muy importante, el espacio de la regiduría que le toca al partido, el partido decide postular como quinto regidor a una persona honorable, capaz, inteligente, comprometida con la sociedad con la sociedad de Catepec. Lo conozco de hace tres años. Es un tipo excepcional en el más amplio sentido de la palabra. Y es un honor que el PRD nos haya dejado poner como candidato a la quinta regiduría a don Salvador Domínguez. Es un excelente y extraordinario ser humano. Y yo me felicito porque el partido nos permitió que él fuera nuestro candidato a la quinta regiduría. Seguro estoy que con la gestión que haga su servidor en la legislatura local, lo que me toca hacer con el gobierno estatal y lo que tengamos que hacer para elevar el nivel de vida de la gente de Catepec a través de la gestión porque el diputado local es el primer gestor de su distrito. Independientemente de la obligación constitucional que tiene de legislar y aprobar el presupuesto, vamos a ser los primeros gestores del municipio. Pero estoy tranquilo porque la pinza se va a cerrar con don Salvador, con don Chava, porque todo lo local, todo lo municipal, don Chava nos va a ayudar mucho a gestionarlo con nuestro amigo Isidro Moreno y vamos a cerrar la pinza en beneficio de la gente del distrito 42 y de todo Catepec. La quinta zona de Catepec ha sido siempre la más maltratada y la más olvidada del municipio. Vamos a rescatar la quinta zona de Catepec y todo lo municipal va a ser aquí con nuestro amigo don Chava, que es una persona comprometida y capaz. Y si no, a las pruebas, me remito, ya verá que va a ser de los mejores regidores que tenga esta siguiente administración 2025-2027. Fíjate que efectivamente y no aquí nosotros como medios de comunicación nunca nos ha gustado dar cebollazos a nadie, no somos alabadores de nadie, pero quiero decirte, Rubén, que efectivamente yo a Chava, Salvador Domínguez, lo conozco ya de muchísimo tiempo. Conozco su capacidad de trabajo, lo conozco como persona, una persona honorable, de respeto y efectivamente creo que la política de Catepense requiere de este tipo de personajes porque son realmente, con perdón de la palabra y me voy a escuchar mal, porque realmente son los que se parten en la madre para darle un mayor beneficio a sus comunidades. Desgraciadamente a veces la gente es ingrata, es ingrata en el aspecto de que pues hazlo y ahí después vemos, ¿no? No, 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 sin en cambio yo a Chava lo conozco incluso, gracias Chava porque has participado conmigo en algunas donaciones que nos han pedido algunos vecinos, algunos amigos que tienen algún enfermo y eso, todavía recuerdo muy bien el día que fuimos a donar la cama de hospital aquí a Tecama, ¿qué tiene que hacer uno de Catepeco o uno de aquí de Tecama? Nada, ¿verdad? Pero al final de cuentas creo que la sensibilidad y la calidad humana que la persona muestra pues ahí se plasmó y pues la verdad no se equivoquen, Salvador Domínguez vale la pena darle todo el respaldo a ver Chavita a grandes rasgos platícanos un poquito Pues bueno, buenas tardes a la audiencia gracias a usted gracias a Rubén porque somos un equipo y yo siento que si no hacemos equipo las cosas no funcionan primero para los que no me conocen yo soy del estado de Puebla mis padres fueron campesinos venimos del pueblo emigramos a la ciudad estudiamos en la Universidad Autónoma de Puebla la carrera de Ingeniería no titulada nos venimos a la Ciudad de México y después a Ecatepec llevo 30 años en Ecatepec nos ha gustado pues el bienestar el trabajo social nos ha preocupado porque venimos del pueblo venimos gente que pues tenemos ganas de superarnos pero más que eso que sea conjunto que la comunidad también crezca junto con nosotros y si hemos hecho labor social mucha labor social a veces lo malo es de decirlo nosotros pero pues hemos hecho de lo que llevamos ahí en Ecatepec hemos limpiado camillones hemos reforestado hemos rescatado áreas verdes hemos llevado comida a los hospitales se han hecho eventos culturales se han donado sillas de ruedas se han hecho eventos deportivos a lo que está a nuestro alcance y todo ha sido del grupo de vecinos todo ha sido de la cooperación de la misma de sus propios ingresos correcto así como el compañero Rubén que hace su labor social de su fundación que espero que también la conozcan muy pronto una fundación excelente que está al servicio de la comunidad entonces ¿qué es lo que queremos en Ecatepec? ya todo esto que estamos expresando para ya no alargar más esto Ecatepec hay que rescatarlo por lo menos hace seis años lo que decían cuando se gobernaba hace seis años los otros gobiernos decíamos que estábamos mal hoy que votamos por la cuarta transformación porque yo fui uno de los que voté hace seis años creíamos que iban a cambiar las cosas que iban a mejorar las cosas y no nos llevamos un vil engaño retroceso desilusión ¿por qué? porque por lo menos yo he dicho la infraestructura que dejaron los otros gobiernos le hubieran dado por lo menos mantenimiento y no estuviéramos pasando lo que estamos pasando en estos momentos redes de agua potable que están totalmente ya inservibles por no darles mantenimiento que dejaron los otros gobiernos ya por lo menos les hubieran dado calles totalmente destrozadas socavones nos ha tocado caminar tocar en San Agustín es un pueblo grande un pueblo con muchas necesidades nos tocó caminar sobre la avenida Lourdes hay socavones en una avenida principal hay lagunas del agua que se charcó y que está hasta verde no es posible que el gobierno municipal no pueda tirar la mano y arrevenir todo eso es lo que le lastima de Catepec y más a nuestro distrito 42 que es la quinta zona que es el distrito más grande de Catepec tenemos aproximadamente un millón y medio de habitantes que es lo que queremos hacer trabajar trabajar porque esa es la encomienda que traemos y no porque a lo mejor vamos a tener un cargo político un cargo público sino porque nos lastima nosotros también tenemos familia vivimos ahí y tenemos al salir a la calle tenemos por nuestra propia familia por los vecinos los mismos que estamos ahí pagamos agua yo pago agua cada semana pago mil mil doscientos pesos por comprar agua antes tenía yo tres veces a la semana ahora llevo año y medio sin tener y gastando como lo dices mil para que para muchos es volvemos aquellos que que tienen este pues el salario mínimo o que dependen precisamente de de una pensión o de algún otro pues son mil doscientos como lo comenta salvador mensuales y a veces ni alcanza yo creo no entonces le estás invirtiendo a algo que es tan prioritario y necesario pues mil doscientos ya al año ya estamos hablando perdón eso no son mensuales son semanales o sea son cuatro mil ochocientos o sea cinco mil pesos al mes pensándolo en un año que por barato ya estamos hablando de más de cincuenta mil pesos sesenta mil pesos entonces hoy que nos invitan a participar en la alianza yo voy ahí en la candidatura junto con con Isidro Moreno que estamos ahí en la quinta regiones pues vamos a pelear vamos a tratar de que los recursos que bajen nuestros diputados locales federales que van a hacer la gestión para que podamos sacar a Catepec adelante vamos a que se enfoquen los recursos como como síndicos o los regidores que vamos a estar ahí se enfoquen efectivamente a las necesidades prioritarias porque Catepec ya no puede aguantar otros tres años más del mismo gobierno que nos prometió que íbamos a estar mejor y en Catepec no hay una cuarta transformación hay en Catepec hay un Catepec de cuarta o de quinta definitivamente y lo saben y los vecinos lo saben lamentablemente el gobierno federal a darle el dinero a la gente adulta que muchos sí lo necesitan pero ha sido el dinero más electorero porque ese dinero que recibe mucha gente que no lo necesita ese dinero se debería de invertir en infraestructura que es lo que se requiere en salud en educación en medicinas en calles en redes de agua potable en drenaje eso es de que ese dinero que se está malgastando se debería de enfocar acá tenemos un aeropuerto acá cerquita yo no sé si ustedes viajan cada ocho días pero creo que nadie de nosotros viaja así como para que se vieran invertido no sé cuántos millones de pesos y habiendo tantas necesidades y economía no fue el punto de implosión porque precisamente como lo comenta no hay no hay trabajo ni para Tecama que Catepeque que son los los más cercanos que hubiera hecho implosión para trabajo de este lado y ya no para correr a la ciudad que también es otro punto que está carísimo el pasaje digo es el más caro del país el transporte público del Estado de México entonces no hubo no hubo pues ese aeropuerto pues está muy bonito pero como dice no es como para que lo ocupemos a lo mejor una vez al año y eso quién sabe entonces todo eso que venimos ahorita acá a plantear nuestras propuestas para Catepeque en especial para nuestro distrito o yo como regidor para todo Catepeque tenemos que enfocar realmente los recursos para primeras necesidades eso es lo que nos hace falta y vuelvo a repetir hay muchas escuelas que no están están totalmente en un abandono total las paredes cayéndose no hay agua para que los niños puedan ir a la escuela mucha basura camillones abandonados y eso eso es lo que se tiene que hacer a veces no se requiere invertir más en policías su ejército se requiere armonizar se requiere empezar a educar a las nuevas generaciones que son los que nos van a gobernar e inculcarles deporte inculcarles cultura para poder cambiar nuestra forma de vivir y cambiar a próximo futuro que son los que van a abordar que sean gente de pensantes más preparadas que puedan gobernar pero para eso tenemos que invertirle a la voz tenemos también por otra parte un tema muy delicado que es el cambio climático y que muchos gobiernos muchos gobiernos no han enfocado en eso acá el candidato trae un un programa muy bueno que más adelante los vamos si nos siguen si nos siguen trae el proyecto de captación de agua todos hablamos de captación de agua pero nadie lo ha hecho y eso es lo que se tiene que hacer inmediatamente porque nos están rebasando las necesidades del tema del agua y es un tema pues mundial un tema muy delicado estamos a la orden Rafa gracias compañero gracias por invitarnos parte es de lo que podemos acá ahorita explicar pero yo siento que este 2 de junio invitamos a la comunidad que nos favorezca y de verdad que no se van a arrepentir gracias por lo de honorable pero si yo puedo decir conjuntamente acá con mi amigo Rubén somos gente que no nos van a gritar en la calle que somos unos rateros o que hemos sido vividores del erario público hasta ahorita creo que no hemos hecho yo en mi persona es la primera vez que voy a una candidatura y puedo ver como dice mucha gente los puedo mirar a los ojos porque hemos sido gente de trabajo gente honesta y gente que nos preocupamos por la comunidad fíjate chavita que la gente sabemos que los regidores son los que hacen propuestas en el gobierno municipal y ojalá y también que vas a llegar y que que tu primer enmienda sea cambiar este bando municipal el actual que no ha sido más que un arma para atacar a la población no vamos lejos el gobierno ni te permite ni que repares tu banqueta ni que puedas tu árbol que pintes tu casa que pintes tu casa porque inmediatamente creo que hasta están oliendo ya en el momento en que estás haciendo la faena para que ya te llegan y un presta y te mandan a sus cajas chicas captadoras de recursos llamemos los arcos o llamemos las américas en donde las multas resultan exorbitantes arriba de cinco mil pesos cinco mil ochocientos bueno como te dejes porque no hay algo fijo es como te dejes algo muy importante este dos de junio la ciudadanía tiene que salir a votar si votamos más del sesenta y cinco por ciento del patrón electoral no va a haber forma de que los corruptos de morena nos ganen la elección ni federal ni municipal vamos a tener a Xochitl Galvez como presidente del país vamos a tener a Brenda Alvarado como senadora de la república y a Enrique Vargas por el estado de México vamos a tener en el distrito de siete federal a Josué Valdés en el distrito trece a Lucy Méndez a la presidencia municipal de Catepec a Isidro Moreno a su servidor como diputado local pero para dignificar la vida de la gente de Catepec del estado de México y del país tenemos que hacer una gran alianza ciudadana para poder sacar esto adelante algo muy importante sé que se está acabando el tiempo el gran equipo de trabajo que tenemos en este en esta candidatura a la diputación local gente trabajadora echada para adelante Lisbeth Karina Laura Eric dos Eric que andan ahí trabajando todo el equipo de Don Chava Marlene Betty la señora Belia Lisbeth ay como se llama la chica que anda siempre con Lisbeth Monse Monse esta Karina la otra niña la que anda con esta siempre Rebeca gente entusiasta metida son no podríamos estar aquí al frente sin el apoyo de nuestras familias mi esposa mi hijo Yair mis hijas doña jose mi madre que está metida en esta campaña permanentemente mi hermana vamos a ganar esta elección en beneficio de la gente de Catepec y algo muy importante no podríamos estar aquí ni Don Chava ni yo sin el apoyo incondicional de Agustín Barrera el presidente del partido de la revolución democrática en el estado de México y por supuesto de Omar Ortega nuestro diputado local excelentes seres humanos grandes negociadores comprometidos con el partido y con su servidor en particular Omar Ortega es un tipazo una gente valiosa en el estado de México y que Dios lo bendiga por todo lo que ha hecho por el partido de la revolución democrática y le sigue siendo fiel a los colores es un gran ser humano lo han invitado aquí se queda se muere en la raya es entró un luchón inteligente buen negociador el futuro de Omar Ortega en el estado de México es incalculable ya verán lo que va a pasar con Omar Ortega es un gran ser humano verán lo que va a pasar pronto así es y qué bueno qué bueno que como dicen tienen la convicción tienen las ganas y bueno pues principalmente que están conociendo a pie la zona la conocen y que pues muchos de este sector o de esta parte los conoce perfectamente pero para que se relajen un poquito qué te parece si nos vamos siempre con las preguntas rápidas para que así se se desahogue tantito Rubén y Salvador a ver color favorito el amarillo eso es bueno comida comida qué es lo que te gusta enchiladas verdes las comerías qué día tarde o noche sí mucho desayuno comida y cena sí como sea Salvador arroz con mole eso no dejaría coche camioneta bicicleta pues coche y si es deporte correr eso es lo que me relaja qué coche te gusta qué es el el coche que digas wow me gustaría digo todos tenemos algo que dirías ese coche me gustaría los Audi Audi camioneta camioneta de trabajo como siempre no eso es café refresco o agua no café 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 eres este cafetero sí café en la mañana tarde y noche café 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 team frío o team ahorita calor caliente el team calor sí sí a veces el frío un gusto culposo que tengas así que tú digas ay eso es lo que me mata nada lo hago con culpa no pero un gusto que tengas así que digas pero sin culpa pero sin culpa correr me relajo mucho te desestresa mucho correr caminar más correr un poquito leer eso eso es importante como dice fomentar la lectura sí prepararse equipo de fútbol favorito el campeón el américa amarillo amarillo eso es igual o le cambia eso está padre sí sí hay que estar con la convicción coleccionan algo búhos búhos tengo muchos búhos así que alguien que te quiera regalar algo búhos búhos no vivos por favor salvador coleccionista y no hay si no pero que te gustaría a lo mejor los carros antiguos de lo que te pudiera gustar eso es pues híjole estaríamos un poquito más de tiempo pero como dice la sonora santanera dios y perdón el tiempo no y bueno pues tienen actividades y bueno pues algún mensaje que quieran dar al público para este dos y antes y antes y antes y antes para que hagan este llamado siempre siempre nos damos nosotros a la tarea de reinvitarlos como es esto pasando esta jornada electoral ganen o no los favorezcan en el voto los invitamos a que vengan porque a muchos se les olvida como dicen el cargo las situaciones y a siempre hacemos esto de invitarlos para que vengan que ojalá y ustedes ya vengan con un cargo y vengan y nos platiquen ahora sí qué están haciendo porque ahorita son propuestas pero después van a tener que ser acciones entonces los invitamos después del dos que ustedes digan regresamos y ya venimos con las acciones con todo lo que vamos a trabajar y para decir sí sí lo logramos sí pudimos ganar y hacer este cambio así que pues bueno pues algo que quieran comentar pues así nada más de rápido invitamos a la comunidad de Catepense en especial a nuestro distrito 42 que evalúen su gobierno que el cual nos está gobernando ahorita que vean si por lo menos hay un solo servicio un solo servicio que el gobierno municipal lo tenga para la comunidad y si no la alianza PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza somos una alternativa para que en el Catepet cambien las cosas para el bien de la comunidad no vamos a ganar nosotros vamos a ganar todos Rubén pues mire qué más el próximo 2 de junio tenemos que salir a votar vamos a elegir nuestra próxima presidenta de la república vamos a elegir el congreso federal vamos a elegir aquí en el estado de México el congreso local y vamos a elegir a nuestro próximo presidente municipal me queda claro que va a ser Isidro Moreno voy a ser yo su servidor Rubén Guerrero al distrito 42 don Chava quinto regidor Brenda Alvarado y Enrique Vargas al senado de la república Josué Valdés Hueso distrito 17 federal Lucy Méndez distrito 13 federal que es lo que le impacta al distrito 42 local vamos a ganar la ciudad de México con Santiago Taboada y vamos a hacer un gran equipo de trabajo en beneficio de la gente de México aquí es salvar a México del autoritarismo de los malos gobiernos de las malas decisiones de la inseguridad y de la carencia de servicios vamos a ganar el próximo 2 de junio invito a la gente a que salga a votar salga a votar y manifieste la decisión que tienen para el próximo gobierno federal municipal y sus legisladores y ya no importa por quién voten pero salgan y voten si vota más del 65% del padrón electoral y lista nominal me queda claro que Xochitl Galvez es la siguiente presidenta de este país e Isidro Moreno de Catepec de Moreno pues gracias compartan que eso es lo más importante compartan con el amigo con el vecino recuerden que se debe de compartir con los que le caigan bien pero también con los que le caigan mal para que sufran lo mismo que ustedes escuchándonos y viendo no, no es cierto pues ahí está gracias a todos los que comparten estamos a través de Gama Radio porque tu voz merece un espacio a través de visión de la noticia y bueno pues me voy a despertar al operador mi querido Rafa te dejo y bueno pues gracias los invitados pues bien amigos no nos queda otra más que agradecer el favor de su atención gracias por seguirnos a través de Gama Radio a través de visión de la noticia y recuérdenlo este 2 de junio salgan y voten porque la democracia no es de un solo actor político la democracia somos todos en general toda la ciudadanía tenemos que demostrarlo con hecho que somos realmente quienes buscamos un cambio para México gracias muy buenas tardes sintoniza www.gamaradio.com.mx gracias y Gracias por ver el video.